Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Y seguimos hablando de petróleo. Desde el viernes pasado en Argentina se ven largas filas de autos en las estaciones de servicio a la espera de poder cargar combustible. El actual presidente Javier Milei en su cuenta de X, culpa a México, ya que Pemex dejó de enviar petróleo a esa zona argentina. Esto debido a que Javier Milei afirma que no pagaría ni un solo peso a México. Además del desabastecimiento de los cierres de gasolineras, han aumentado la frustración de los argentinos en medio de una crisis económica con una inflación del 140% y una fuerte devaluación del peso. Hola a todos, hoy vamos a hablar de una situación crítica que está afectando a Argentina y que tiene repercusiones para México. El presidente argentino Javier Milei ha estado en el centro de la polémica. En su cuenta de Twitter, Milei ha culpado a México por el desabastecimiento de petróleo en su país. Porque según Milei, Pemex dejó de enviar petróleo a Argentina debido a que él se negó a pagar la deuda que su país tiene con México. Milei ha declarado que no pagará ni un solo peso a México, ya que considera que no debería financiar a países que él califica de comunistas. Sin embargo, esto ha empeorado la crisis económica en Argentina, que ya enfrenta una inflamación de 140% y una fuerte devaluación del peso. Santiago Cuño, un conocido periodista argentino, ha criticado severamente a Milei. La guerra mundial se inició el primer día que alguien dijo llegó el COVID. Bueno, ese día está siendo la tercera guerra mundial. Mira, la Argentina es una bomba de tiempo armada y falta el detonador. ¿Cuál va a ser ese detonador? Solo Dios lo sabe y nosotros nos preparamos para ese día. Entonces, lo que tenemos en realidad no es baja de inflación. Es gente que no come. Ese es el planteo criminal de estos saqueadores. Vinieron a matar a la Argentina. Acá no se bajó la inflación. Acá se detuvo la Argentina. Se pararon las máquinas. Se desmontó el aparato industrial. Se detuvo el comercio. Eso es bajar la inflación. ¿Qué quiere decir bajar la inflación? Que los muertos no consumen y si no consumen no hay inflación. Lean a Parravicini. En la Argentina se van a cumplir las profecías de Parravicini y Don Orione. Recibimos la visita hoy de Santiago Cunio. Es un honor tenerlo acá. Notable periodista y analista político argentino. Parte de empresario y político. Conocida por su incisiva visión y larguísima trayectoria. Y bueno, me gustaría... Póngase en los zapatos los venezolanos, ¿no? Y me dice, no, pero es que está todo muy bien. El país, la persona que está a cargo en Argentina, está bajando la inflación. Y por ahí quisiera yo ir, que usted nos ayude a dar la reflexión sobre esta frase, ¿no? Que a nosotros los venezolanos nos llama tanto la atención. Porque, bueno, fuimos de alguna manera víctimas, directa o indirectamente, de un bloqueo de los Estados Unidos. De una mala paraxis también política, de alguna manera. En nuestro país fuimos víctimas, ¿no? De la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Una inflación extraordinaria. Y por supuesto, cuando nos hablan de que alguien está bajando la inflación, nos sorprendemos. Sin embargo, me gustaría que usted nos explicara, que lo conoce muy bien, don Santiago. ¿Cómo está bajando la inflación en Argentina? Porque parece que es muy doloroso este proceso, ¿no? Y es que a veces, a los países, les va mal. Hay muchos motivos por los cuales a un país le puede ir mal. Y aún en la etapa en que a uno le va mal, debe priorizar el bien común, el estado de felicidad permanente, de un Estado, de una patria, de una nación. Entonces, no es el análisis, ¿qué está pasando con la economía en la Argentina? En la Argentina está pasando todo lo contrario al bienestar colectivo y al interés nacional. La Argentina está siendo descuartizada, saqueada. Este es un proceso de expoliación y saqueo. Es un proyecto de saqueo. Acá no hay un gobierno, hay una administración colonial que se ha hecho del poder a través de los votos, como se hicieron en la Argentina del poder a través de las votas el 24 de marzo de 1976, porque son los mismos actores. Son los hijos de aquellos hijos de puta. Entonces, tenemos una situación que, por ahí para el venezolano, dice, che, baja la inflación. Bajar la inflación es muy fácil. Muy fácil. Porque es como tener un auto, que el dueño de ese auto sea taxista o remisero, y entonces los gastos mensuales lo desbordan. Necesita trabajar cada vez más para cubrir los gastos de mantenimiento y renovación del vehículo, comprar cosas nuevas, cargar combustible, pagar el seguro, y ahorrar para renovar el vehículo. Entonces, viene una bestia criminal, como en la Argentina, y le dice al taxista o al remisero, mirá, hay que recortar gastos. Entonces el taxista le pregunta, bueno, ¿qué hago? Bajo la calidad del seguro. No compro las gomas hasta que exploten. ¿Qué hago? En vez de cargar nafta, súper cargo común. ¿Cómo hago? Y la bestia criminal le dice, no, la solución es que no vas a cargar más nafta. Entonces, el remisero baja los gastos de circulación, porque no trabaja más. El auto queda parado, y la solución para los gastos de mantenimiento del vehículo, fue que el auto no circule más. Entonces el chofer se queda sin trabajo, sin auto, y sin futuro, sin destino y sin presente. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Un criminal le sacó la nafta al auto. Según Cunio, las políticas de Millet no ha logrado bajar la inflamación, sino que ha llevado a una parálisis económica. La economía argentina está prácticamente detenida, con una caída en el consumo y una paralización de actividad industrial. En sus palabras, bajar la inflamación en Argentina ha significado simplemente que la economía se ha detenido. Esto ha llevado a una situación de escasez y desesperación para muchos argentinos. En lugar de ver una mejora, están enfrentando una dura realidad con menos acceso a bienestar y a servicios básicos. La situación en Argentina es un recordatorio de lo crucial que es la estabilidad económica para el bienestar de un país. Seguiremos de cerca cómo se desarrolla esta crisis y qué medidas se tomará para abordar estos problemas. ¿Qué piensas sobre la situación en Argentina y la postura de Millet respecto a México? ¿Cómo creen que debería resolver Argentina sus crisis económica? Dejen sus comentarios abajo y no olviden darle un like si les gustó el video. Suscríbanse al canal para más contenido. Hasta la próxima.